Esta noche les tengo un mensaje para todos en lucha, este es mi templo y aquí yo tengo las reyes, yo voy a destruir a todo el que se atrebra con carne, yo soy el campeón de lucha, porque yo soy el de la guerra, y yo soy el de la guerra. Gracias por ver el video. 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 Gracias.